Amigas, ¿ya pasó una llamada, mi amor? Una vez más por acá. ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenida. Una llamada. Por una chica, ¿qué tal? Por la pandemia. Bienvenida. ¿Cómo es? ¿De dónde? ¿Pero de dónde vienes? Ah, bueno. Sí, por eso, puta. ¿Cómo estás? Sí, pero ya las anuncié, puta. Estabas puteando, perna. Bienvenida, tu madre. ¿Acá de dónde? De Zacatecas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenido. ¿Acá, muchachos? También de Zacatecas, eso es todo. De Argentina, donde se dan las putas finas. Este estado, bienvenido. ¿Acá? Coahuila, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenido. De Coahuila también, Regio. Guatequero, este estado. Bienvenido, bienvenido. ¿Acá, mi amor? De San Luis, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? De la vida. Ahí tú y tú eres de público para todos los que nos hacemos. Yo que vida. ¿Sabes por cómo estamos? ¿Listos para la fecha de toda esta semana? ¡Ave! De aquí voy a ir viviendo. ¿Quién va viniendo de alguien y quién va cayendo? ¡Quién cal! Tú desapareces a los dos días. No sé por qué. No sé por qué. ¿Verdad? Y aparecen las grandes fiestas y el grupito y todo y todo. ¡Aquí, gran amigo! Bienvenido. ¿Acá, comadre, de dónde nos visitan? Yo, no, y te desvío. ¿De Newton? ¿De Tucson? Eso es todo. Bienvenida, bienvenida. ¿Acá, muchachos? En Zacatecas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenido. ¡Aquí, no, y ahí es... ¡Pintilla! Bienvenida, mi amor, ya saben que este es en casa. ¿Acá, mi amor? De Querétaro, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿acá? Yo voy a querer. ¿Te gusta, no alcanzo a venir, no mames? Bueno, ya no viene la jota. Ahora viene un poquito más modosito. Pero bueno, bienvenido, mi hijo, de Colombia. Claro, por fin. ¿Acá? ¡Ay, Dios, chaval! ¿De Guanajuato? Pero viene de California. ¿Deportado o de vacaciones? ¡Vamos, cabrón! ¿Quince días encerrado? Tienes que salir a la putería, ¿verdad? Claro que sí. Bienvenido, bienvenido. ¿Y acá? Dale, así las doyas que quieras, amigo. Ok, congratulations, baby. Wondo, 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 Tobacco, Blanche. Bienvenido, bienvenido. Claro que sí. ¿Y acá, muchachos, cómo andamos? ¡Avienta, pero yo ahorita lo acarto! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, gente bonita que está ahí arriba! Pues vamos a seguir con el espectáculo. Porque tenemos lluvias de estrellas. Así es que, suéltame a mi gente. ¡Vámonos, continuamos!